¿Qué es la Secretaría de la Secretaría de la Secretaría de la Secretaría? ¿Qué es la Secretaría de 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 ¿Solamente llegó esta empresa, presuntamente? Presuntamente nada más esta empresa fue la única que presentó. No vimos en las carpetas que hayan presentado otros participantes. ¿Debía declararse desierta? Pues sí, de acuerdo a las leyes de obra y servicios relacionados, pues tiene que hacerse bien. ¿Cuál fue el monto total de la renta? Bueno, los contratos tienen un monto en total de más de 55 millones de pesos. Vamos a catalogar, tipificar, porque es precisamente... ¿Pero por qué delito, presuntamente? Por el mal manejo de los recursos, precisamente. ¿Por qué monto es? ¿Pero los contratos? Los contratos, yo no les puedo decir a cuánto asciende este delito. Más bien les puedo decir que es un contrato en global de la renta de 287 vehículos por un monto de más de 55 millones. Ese es el monto de los contratos. Entonces, ya el órgano fiscalizador es el que tiene que investigar y determinar de cuánto y cómo se llama. ¿La empresa es de Veracruz o qué empresa es ese? ¿Puedes saber? Es una empresa local. O sea, yo no he investigado esa parte, pero bueno, eso le corresponde precisamente a la unidad fiscal. ¿Cómo se llama la empresa? ¡Gracias!